Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. En este día, lucha por ser feliz aunque salgan lágrimas de tus ojos. Sonríe aunque no tengas ánimo. Lucha por tus sueños aunque sean difíciles. Y cree en Dios como el ciego cree en el sol, no porque lo ve, sino porque lo siente. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, el Evangelio de Juan. Miércoles 23 de octubre, titulado Felipe y Natanael. El siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y haya Felipe, al cual dijo, sígueme. Felipe obedeció al mandato y enseguida se puso también a trabajar para Cristo. El deseado de todas las gentes, página 113. Felipe llamó a Natanael. Este último había estado entre la muchedumbre cuando el bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Al mirar a Jesús, Natanael quedó desilusionado. ¿Podía ser el Mesías este hombre que llevaba señales de pobreza y de trabajo? Sin embargo, Natanael no podía decidirse a rechazar a Jesús porque el mensaje de Juan le había convencido en su corazón. Cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un tranquilo huerto para meditar sobre el anuncio de Juan y las profecías concernientes al Mesías. Estaba rogando a Dios que si el que había sido anunciado por Juan era el libertador, se lo diese a conocer y el Espíritu Santo descendió para impartirle la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo y le había suscitado un cuerno de salvación. El mensaje, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, pareció a Natanael una respuesta directa a su oración. Pero la fe de Felipe era aún vacilante. Añadió con cierta duda, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Los prejuicios volvieron a levantarse en el corazón de Natanael. Exclamó, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Felipe no entró en controversia. Dijo, ven y ve. Jesús vio venir así a Natanael y le dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Sorprendido, Natanael exclamó, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto fue suficiente. El Espíritu divino, que había dado testimonio a Natanael en su oración solitaria debajo de la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesús. Aunque presa de la duda y cediendo en algo al prejuicio, Natanael había venido a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad. Y ahora su deseo estaba satisfecho. Su fe superó a la de aquel que le había traído a Jesús. Respondió y dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. El deseado de todas las gentes, páginas 113 y 114. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy día en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver. Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. El deseado de todas las gentes, páginas 114. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!